divina estás programada para el baile hola guapas primer día del 2023 pues estoy aquí en el ordenador porque estoy haciendo una intro para nuestro canal para este canal para divinas blogs y bueno he pensado digo pues voy a poner de fondo la música de radio futura de divinas está ayer bueno la cena no no fue la mejor la mejor el mejor fin de año de nuestra vida fue un poco aburrido la verdad es que fue un poco aburrido porque tal y como estaban puestas las mesas no teníamos a nadie delante estaban las mesas en forma de u pero delante no tenías a nadie entonces pues bueno hablabas con las dos personas que tenías a los lados yo en un lado así que tenía lugar y bueno estuvimos hablando y al otro lado tenía una señora que me estoy explicando su vida y bueno pero sí que es cierto que faltaba como un poco de animación también es verdad que ya os lo dije que es que había gente muy mayor entonces pues claro yo la señora que tenía mi lado era de 82 años y bueno pues me estaba explicando sus cosas pero luego cuando acabamos de cenar pues pusieron música música pero la música un poco triste todo un poco nostálgico y triste la verdad entonces pues bueno me hubiera gustado estar en una fiesta de estar bailando y pasarme lo mejor así es pero en lo que hay eso fue el fin de año que vivimos ayer y ya está y hoy me levanta súper tarde he hecho la primera compra bueno pues me compré unos botines en la web que ya sabéis que siempre compro bueno es una web y es una app también es una aplicación del showroom privé y me compré unos botines negros unos chelsea que son bueno pues de piel negros básicos que es que me gusta mucho a mí los botines así tipo chelsea que van con gomas a los lados y me llegará por eso el día 2 de febrero o sea que imaginaos me falta un mes para que me lleguen a veces llegan antes las cosas pero bueno de momento pues un mes bueno pues nada me han costado 56 euros o 54 y lo que he hecho ha sido que en esto de showroom privé si quieres puedes pagar 20 euros que dices bueno bastante dinero pero que entonces durante todo un año tienes los gastos de los gastos los envíos gratis y entonces ya que yo compro bastantes cosas pues digo mira sabes que voy a pagar 20 euros para tener gastos gratis claro esto también por otra parte es como un poco porque como te salen los gastos los gastos gratis pues dices venga vamos a comprar sabes de todas maneras los son los envíos gratis a partir de 25 euros de compra o sea que si compras un artículo que vale menos de 25 euros que a veces compro cosas de 7 euros pues entonces no te sale gratis el envío vale entonces ya este envío de estos botines ya me ha salido gratis y bueno pues yo es que compro bastantes cosillas en esta en este sitio pues oye mira mirar para las amantes de los perfumes en secreto digital está la vi ebel intense de 75 mililitros a 65 euros vale es caro pero es un perfume que ya no existe está descatalgado pues aquí lo tenéis para que lo sepáis que acabo de ver ahora estoy yo chafardeando cosillas y lo acabo de ver aquí también encontráis precios bastante buenos en perfumes testes como por ejemplo este kenzo mur a 40 39 99 40 euros está bien de precio bueno pues nos vamos a ir al pueblo porque va a hacer una obra de teatro y me voy a poner este perfume que ayer lo abrí que es el mogu así impurel me gustó mucho un perfume muy elegante es un floral dulce donde al principio le percibo el jazmín pero luego le voy percibiendo cada vez más la gardenia y no sé me gustó me gustó mucho me parece si un perfume que podía ser perfectamente perfume firma pues nada nos vamos a ver la hora de teatro me puse este jersey y llevo debajo unos pantalones también de pana blanquitos y encima hemos hecho esta chaquita del zara de 20 euros pues así mirar toda toda la madera que tiene aquí eduart que ha sacado de allá arriba todo todo esto toda esta madera madre mía hay que llevarlo mañana a reciclar pues mirar ahora estaba mirando los botines que me compré de ahí en el showroom privé y son de una marca que se llama el n rouge el n rouge y digo voy a mirar a ver en la web en la web propia de la marca a ver cuánto vale y mirar los he encontrado valen 92 euros me parece ahora os lo dejo aquí para que veáis o sea en la misma web de la marca están de ofertas están de rebajas valen 92 euros pero me han costado 56 son exactamente estas y eso me ha pasado con otros productos que he comprado aquí o sea y está guay porque claro la única cosa mala que tiene esto es que a veces igual compras algo que no lo necesitas simplemente porque es barato que eso a mí me pasa mucho pero si yo por ejemplo digo va yo este año me quería comprar unos botines negros porque tengo unos de estos de corte y perdones pero estoy un poco harta de ellos que me los comprensara yo como tengo el 42 de pie que eso del número de pie el 42 es un timo que nos hicieron a todas las personas a todas las mujeres que teníamos el número 41 hasta el año 90 y pico hubo no sé si os acordáis que hubo un momento que nos cambiaron de numeración y tuvimos un número más entonces yo pues hasta pues desde que se me hizo el pie grande hasta no sé qué edad no es que no me acuerdo cuando pasó eso sea los veintipico años no me acuerdo yo había tenido el 41 y yo encontraba zapatos en todas partes porque hacían hasta el 41 entonces cambió el número todo el mundo tuvimos un número más yo tuve el 42 y a partir de ese momento pues nunca más han habido el 42 en las tiendas y hay muy pocas muy pocos fabricantes que hacen el 42 entonces toda la gente que teníamos el 41 pues ahora estamos súper colgados bueno hace muchos años que estamos muy colgadas hasta el punto de que yo me mato por comprar zapatos por ahí si veo unos zapatos un 42 hay poquísimos hay feísimos porque es como yo que sé no sé es como en plan de pues si tienes este número a los modelos más feos que hayan entonces igual encuentro algo a veces en la camper en la geox en marcas caras mirar antes en el primar que había en el 42 pero ahora tampoco hacen y alguna vez me había comprado alguno a ver pasa que en el primar realmente los zapatos son bastante maluchos no son para andar tengo unos que me compré plateados todos de purpurina plateada unas manoletinas que son una preciosidad que hacen un daño que parece que te estés metiendo en los los pies en un cartón pero los tengo que es que no puedes dar dos pasos con ellos pero son muy bonitos y me los compré bonitos que eran pero la mayoría de zapatos de la talla 42 son muy feos por ejemplo en Zara también hacen no de todos pero de bastante cosa hacen el 42 y también pues muchas veces bueno precisamente los botines que tengo negros son del Zara de la talla 42 pero bueno pues ahora quería otros así tipo Chelsea y los he encontrado aquí y bueno yo estoy contenta porque además es que por 56 euros están súper bien súper bien de precio chicas me voy al media mar que yo no soy tonto a comprar el aspirador Dyson ya tengo mi Dyson bueno pues por fin tengo la Dyson llevo meses que la quiero ya sabéis que bueno yo aquí estrené en la casita un aspirador que se lo regalaron a Eduard en el trabajo por puntos bueno el caso está que aquello no servía para nada es que cada vez que lo utilizaba aquí en la casita cada vez lo tenía que limpiar la boquilla y dices pero esto que es a ver yo se va acostumbrada a mi Dyson de mi casa de Barcelona y entonces bueno pues nos hemos esperado a que en el media mar que estaba de oferta bueno es caro ya os lo he dicho que es una cosa cara pero es que es una cosa que al final se amortiza entonces estaba el Dyson rebajado aún con todo es bastante caro porque nos ha costado 625 euros creo pero vale la pena vale la pena y vamos a hacer un unboxing ahora mismo bueno aquí supongo que vienen las instrucciones este es el palo esto ya veremos que es esto es para no sé qué beneficios a ver no rompamos nada por si acaso yo que sé no funciona que tengamos que devolverla aquí hay unos accesorios aquí está el cepillo lleva dos cepillos porque lleva un cepillo láser que te muestra donde hay polvo vale esto es el cargador aquí me parece que hay otro cepillo aquí ah no esto es para colgarlo lo que se colga la pared aquí está el otro cepillo aquí que está este bueno lo sacaremos y bueno y esto es lo importante que es la cabeza del aspirador guau que llamas eh ah mira tiene funciona guay pues vengamos a estrenarlo mira mira ahí te enseña detectar donde hay esto se llama es el es el v15 detect absolute que es el último modelo que es fotónico que fotónico con esto verde muy bien por ahí cuánto polvo hay mira mira que desastre pues ya está estoy muy contenta con mi Dyson es que a ver aquí eh aquí hay mucho polvo en esta casa y como siempre estamos haciendo obras hay cantidad de cosas que limpiar y con el otro aspirador ya me lo cargué porque le quité el filtro y luego lo perdí y bueno un desastre y claro con la escoba es que es que cuando estás acostumbrada al aspirador la escoba no mola nada buenos días chicas que tal pues nos vamos a barcelona porque tengo pedidos y tengo que ir a hacer los pedidos y son ya un poquillo tarde que hora es son las once y media bueno iremos a barcelona haremos los pedidos y nos quedaremos allá a comer y volveremos para casita mira mirar ayer me volví loca con el aspirador lo estoy pasando por todas partes ostras, esto de que tenga esa luz láser dices, pero cuánta mierda había en esta casa o sea, es increíble ahora cuando pasas por aquí, como ya lo he pasado la luz, esa láser que es una luz verde, que te hace evidente todas las motas de polvo y todo lo que tienes de mierda en casa pues ahora no se ve en ninguna parte pero ahí donde lo paso dices, madre mía madre mía, cómo hemos estado conviviendo con tanta mierda porque si, pasamos la escoba pero es que, ya os digo que es que no hace nada la escoba pues nada, estoy contentísima ayer una chica en un comentario me decía, bueno pues a ver tus regalitos de reyes, y yo le dije, no, no voy a tener regalos de reyes, pero es que he tenido además este regalo que dices, ayer me decía esto es como ese chiste que cómo hacer feliz a una mujer ampliando la cocina va a ser un chiste súper machista y en este caso yo me ha hecho feliz tener este aspirador y no es porque sea yo machista sino porque al final soy yo la que limpia muchísimas veces y oye pues tener una herramienta que funciona tan bien pues oye muchísimo mejor ya os digo yo es que estoy encantada o sea lo tengo en Barcelona y es que o sea fue un antes y un después entonces pues es que yo tenía que tener aquí otro y nada y oye es que estoy estoy como si yo que sé como si me hubieran regalado una cosa es que me gusta me gusta mucho que quieres que os diga pues eso ya lo he pasado casi por toda casa me falta abajo en el del choco me falta pasarlo que bueno como debe estar el choco y arriba pero bueno en esta planta de aquí donde está la cocina la entrada y el comedor y luego la media planta donde está mi habitación la habitación de Cecilia y los dos lavabos ya lo he pasado y que gozada que gozada y además verlo ver donde está todo lo peo entonces cuando lo pones con el modo auto cuando detecta porque por eso es el V15 autodetect absolute cuando detecta que hay más hace uuuu es como que detecta que hay más polvo y entonces polvo o ácaros o te dicen que hay como un montón de bichos por el suelo de las casas entonces es como que tiene más poder de aspiración entonces cuando llegas sobre todo a la pared a las esquinas entonces notas que hace uuuu guay bueno pues si nos vamos para Barcelona muchas me estáis diciendo que lo del acupuntor que algunas me decís que lo que me hicieron está bien que de tiempo que en la primera visita no voy a encontrar resultados otras me estáis diciendo que me han timado que donde he ido no tiene ni idea bueno la cosa está que este acupuntor pues es una eminencia en Barcelona fue de los primeros acupuntores de Barcelona y ha estado preparando a muchísima gente pero yo creo que se ha vuelto un pesetero la verdad y entonces pues es que no mira más que por eso yo ya sabéis que yo era muy escéptica yo me gasté el otro día 90 euros es cierto que la primera noche dormí bien pero ya no sé si fue por placebo por coincidencia porque bueno puede ser que dormías bien una noche el caso está que eso que me dijeron del arte de mesa tampoco me lo hizo él me lo hizo la señora de la puerta que esa señora de la puerta supongo que no es nada entonces como os dije no me gustó nada que no supiera lo que era la celiaquía una persona que también te da instrucciones de cuál tiene que ser tu alimentación bueno por todo ello y porque representa que tenía que haber vuelto ayer lunes y gastarme otros 45 euros y así cada semana pues no voy a volver sí algunas me habéis dicho hay que darle más oportunidades pero yo no estoy dispuesta a que las oportunidades sean seguir yendo gastándome cada día 45 euros para que este señor casi ni me atienda que vuelva a ser la de la puerta que me vuelva a poner la artemisa en la cabeza hay gente que me ha dicho que esto de la artemisa que sí que es un método y que es un método muy bueno bueno a mí la primera noche dormí bien y luego pues ya no y todavía tengo aquí una crosta de haberme de haberme quemado el cabelludo bueno así la cabeza entonces el otro día estoy hablando con mi hermana y ella ella y yo vamos al mismo ginecólogo al doctor Pascual en la de Sheus y y ella me dijo bueno hombre dice pero si si el Pascual dice a mí me recetó unas pastillas que son naturales para los sofocos por la noche que no llevan yo no me quiero tomar nada que lleve soflavonas ni nada que lleve hormonas aunque sean hormonas vegetales no quiero entonces ella me dijo no son unas pastillas que tienen un poco de melatonina y vitamina K y vitamina B12 y vitamina no sé qué y me ha dado el nombre y me las voy a comprar que son de farmacia pero bueno de parafarmacia y a ver qué tal entonces ella dice que le van bien mi hermana y yo pues nos parecemos tenemos los mismos genes y vamos al mismo médico así que tampoco hace falta que vaya yo al médico que bueno que podría ir pero que da igual que me voy a comprar las pastillas porque me van a recetar las mismas seguramente porque nos pasa lo mismo y ya está y paso de volver al acupuntor que sí que es cierto que hay técnicas de acupuntura que son muy buenas así que hay gente que les ha ido muy bien otras me habéis dicho que muy mal que también han sido un sacacuartos bueno yo ya os digo que entre el escepticismo que tengo y entre que la experiencia que viví pues no me o sea objetivamente no me da confianza para volver pues estamos por aquí por la casa de Barcelona que ya está ya he hecho los pedidos y ahora después de comerlos llevaré a Correos y yo reflejada por detrás con mi pesebre que este año lo estamos viendo muy poquito porque como lo tenemos aquí bueno y hoy vamos a comer verdura que estamos comiendo muy mal últimamente yo me estoy engordando un montón no quiero ni saberlo no me he pesado no lo quiero saber pero a ver si me pongo un poquito después de Reyes hay que ponerse un poco en orden pues ha llegado un pedido que es el pedido que estaba en Correos lo tenía que ir a buscar porque yo sabía que no iba a estar en Barcelona y que me lo enviaran a Correos y es el regalo que que le voy a hacer a Cecilia para ahora para Reyes y es un bolso ella ya cuando se vea este vídeo ya lo tendrá pues es un bolso que le he comprado aquí en el showroom privé que por cierto me pasa como con la marca podrían tener algún detallito conmigo en los de showroom privé porque mirad que saco cosas que compro y es este bolso de la marca Kipling que casi todos los bolsos no son de piel sino que son como un gusto de material como si fuera nylon que tienen este este monito lo veis este monito pues mirad aquí sale la marca Kipling a ver si pone el precio porque a veces pone los precios sabéis no en este no pone el precio pero yo me he comprado cosas que sale el precio como precio de tienda bueno no lo voy a abrir veis que va va protegido aquí las asas tiene una asa aquí en medio que es como si fuera como una asa de piel y luego esta asa más ancha y más larga para colgar pues pues sí pues muy chulo además ahora que ahora que lo recuerdo ella ya lo vio y ya le ya me dijo que lo quería así que pues nada aquí está el bolsito para para Cecilia un bolso así como muy de de todo trapo de todo uso ella que va a la universidad ella también va a un grupo de lectura de lectura de va a lectura de poesía va a un grupo de lectura donde tienen que leerse no sé cuántos libros al mes y luego los comentan va a la universidad bueno o sea ya veis que una mujer con 86 años bueno aparte de eso va muchísimo al teatro va muchísimo al cine cada día al gimnasio cada día anda 8 kilómetros o sea ya 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 veis de hecho a Cecilia tú la llamas un día y ha quedado con alguna amiga o sea está como poco disponible y ya veis así que ojalá todas las que estamos por aquí divinas ojalá lleguemos como ella a esa edad ojalá verdad pues de aquí otra vez en la casita ya hemos llegado de Barcelona son las 9 y cuarto vamos a cenar y nada esto de ir y volver a Barcelona en el mismo día pues mira ahora cuando estaba viendo la puerta digo parece como que hace días que no estaba por aquí y estábamos esta mañana de hecho hemos salido yo creo a las 12 de aquí de casa pero bueno pues no sé hace gracia lo de ir y volver un día bueno pues nada vamos a cenar y hasta mañana pues mirad esto es lo que me he comprado que le recetaron a mi hermana el mismo médico un ginecólogo que me lleva a mí y y vamos a ver se tiene que tomar media hora antes de irte a la cama y lleva melatonina pero también lleva vitamina D vitamina B mirad esto es lo que lleva ácido fólico vitamina E pues eso no lleva ninguna isoflavona ni nada de eso buenos días divinas aquí estoy en la casita de limpiezas pasando el aspirador por todas partes y y bueno ahora voy a voy a atender una lavadora de las sábanas no sé si veis por aquí que esta cama sin hacer y eso y hace un día muy bonito muy bonito muy bonito que da mucho gusto estar aquí en esta casa que tengo tanta luz y tanto sol en Barcelona no me pasa eso no tengo tanto bueno de hecho no tengo sol luz sí que tengo pero sol no tengo y me gusta mucho estar en una casa así que tenga que tenga tanta alegría porque es que el sol es alegría mirad que gusto que gusto que entre el sol ay ahí tengo mirad ahí tengo el otro aspirador mira como que lío que tenemos de casa bueno pues ahí está el otro aspirador que es que no sé si tirarlo no sé qué hacer con él bueno le diré al Martín si lo quiere pero él tiene una rumba de esos mirad aquí la pared porque ahí había humedades y se arregló pero no sé qué tiene que volver a pintar otra vez bueno pues ahí había pues a ver si Martín lo quiere porque saqué el filtro para lavarlo y lo tiré no me di cuenta lo tiré a la basura pues eso y bueno y se ve el suelo que no tiene nada de polvo ahora que también está pasando el aspirador por todos los sofás que ha salido un montón de como de arenilla eso de ahí no he sabido ponerlo otra vez pues ya veis qué día qué día más bueno que hace queríamos ir de excursión pero es que tenemos cosas que hacer en casa y ahí iremos de excursión otro día a ver si hace sigue haciendo estos días tan buenos entonces ya compré esta planta es que aquí aquí no puede haber ninguna planta de verdad porque esto está cerrado y no entra luz ahora mismo tengo encendida las luces y compré esta plantita mira para tenerla aquí y la puse en esta y compré unas mandarinas que venían aquí y dije ah pues mira pues me va a hacer de maceta pues sí con la caja de las mandarinas a ver que me está llamando edward que está arriba con la habitación a ver que te quiere que edu que que fas que estás haciendo estás poniendo y eso estás poniendo y eso pero vas a poner y eso en todas en todas las paredes que te está quedando bien bueno la primera vez que lo hago y tienes que hacer más de una mano o con una ya suficiente muy bien muy bien muy bien bueno es que aquí se estaba como descascarillando y entonces claro si pintas encima te puede pasar que se te caiga la pintura que nos ha pasado en más sitios y entonces por eso lo está enyesando voy a ver si ya se ha secado la ropa pues la camiseta así el cuello todavía está un poco mero vamos a dejar un poquito más estoy por aquí doblando calcetines y acabo de hacer una compra en la marca si por aquí hay alguna chica nueva y dice que es eso de la marca bueno pues la marca hay una marca que se llama Uniclo que son unas tiendas que hay no hay en todos los sitios hay creo que ahora en España solamente están en Barcelona y en Madrid y es una marca que se llama Uniclo que yo la conozco hace muchos años y antes de que estuvieran aquí en España pero el caso está que yo tengo muchísimas prendas de vestir de esta marca me gusta mucho pues porque tienen un diseño como muy atemporal y son prendas que para el precio que tienen normalmente están bastante bien de precio y aparte que yo pues lo que hago es que me compro casi todo que yo me compro de esta marca de Uniclo son cosas que están de rebajas o sea porque siempre hay rebajas no solamente ahora que ya empezamos las rebajas sino que siempre durante todo el año siempre hay como artículos que están de rebajas entonces yo siempre digo que me compro de Uniclo todo lo que no quiere nadie porque todo lo que me compro son de rebajas y el caso está que esta mañana me ha venido un correo un email que me decían que estaban de rebajas y que ya habían artículos en promoción y bueno yo he estado mirando y digo primero me he metido varias cosas pero luego pensaba si no te vas a poner nada de lo que has guardado en la cesta y al final solamente me he quedado con una camisa de la línea de la Inés de la Fresanche que no sé si sabéis que es una modelo una modelo de los años 90 una chica que tuvo mucho yo me acuerdo cuando yo era jovencita pues que Inés de la Fresanche era una modelo súper guay y bueno y entonces pues ella tiene una línea de cosas así como muy clásicas yo tengo alguna cosa de ella y estaba una camisa que me parece que valía 40 euros estaba 10 euros una camisa si acaso os dejo una foto por aquí para que la veáis pues eso al final solamente me he cogido eso entonces como yo lo voy a buscar a la tienda pues los gastos de envío son gratis y bueno pues eso está guay que salgan los gastos de envío gratis así que me he comprado esa camisa de mi marca bueno y le llamo mi marca ¿por qué? porque yo siempre digo ostras algún día me podrían se podrían poner en contacto conmigo y para hacer una colaboración pero más que si era yo o sea no tienen ni idea de quién soy y entonces como esto yo estaba durante un tiempo pues eso o sea se enseñaba la ropa que me ponía y es que siempre iba vestida de uniclo y entonces me empecé como a pensar oye o sea esta gente les hago como una propaganda gratis ¿vale? que yo soy muy pelagatos en el canal que realmente tengo como pocas seguidoras para ser una gran influencia pero bueno pero dices bueno pues muchas chicas me habéis dicho ah pues me he comprado en el uniclo cosas por debértelo a ti entonces pues como que me da rabia y digo pues sí pues ahora fastidiáis que no digo la marca uniclo y digo la marca solo y por eso a veces le llamo la marca y muchas de vosotras me decís ah pues no sé qué de la marca ¿sabes? y es como un guiño que ya sabemos que estamos hablando de uniclo pues eso ay que desgraciadilla que soy yo también pensar pensar que algún día se pusieran en contacto conmigo bueno de ilusión también se vive ¿no? también esta mañana estaba pensando digo ostras digo con las propagandas que hago de Dyson digo también me podría haber salido gratis el aspirador otra eso también es de ilusión también se vive pues mirad por ejemplo ahora mismo este jersey que llevo que esto es como para estar por casa que es así mirad es como muy gordito y los pantalones que llevo también pues son de uniclo y los calcetines también llevo calcetines de uniclo y a veces también llevo las bragas de uniclo me estaba dando cuenta ahora que el pelo me lo lavé el día de 31 estamos a día 4 pero claro entre que no llevo el casco porque a mí el casco hace que el pelo se me chafe mucho entonces como no llevo un casco cada vez y estar aquí en el campo cada vez lo tengo como más más volumen mañana me lo lavaré bueno otra vez al Optimus buenos días divinas esta noche vienen los reyes y bueno yo estoy súper contenta porque los reyes que van a venir a mi casa esta noche van a ser tres también y se llaman Cecilia, Martí y Julia y nada y estoy muy contenta de que vengan van a venir los tres junticos cuando salga Martí de trabajar pues vendrán para aquí los tres y bueno yo voy a estar por aquí ahora pues sí limpiando la casita haciendo publicidad de mi nuevo Dyson y nada que que ya el lunes a trabajar de todas maneras me ha parecido un día os lo dije antes me daba mucho cuando llegaban las vacaciones después de las vacaciones me daba mucho palo volver pero cada vez menos cada vez pues el volver a la rutina quiere decir que todo está como debería ser porque en el caso de que no fuera así de que yo no volviera a la rutina es porque algo malo seguramente hubiera pasado bueno podía ser que me tocaba una lotería de no sé cuántos millones de euros y tampoco volviera a trabajar pero como eso es casi imposible y lo otro es muy muy posible lo de pues coger una enfermedad y estar y no poder ir a trabajar así que o bueno o que alguien muy cercano también estuviera enfermo o yo que sé o una desgracia ¿no? de que no puedes volver a trabajar pues porque hay una guerra o porque ha pasado algo entonces el poder volver a la rutina para mí eso es que todo está en orden todo está bien y eso hace pues que cada vez me guste más volver a trabajar estos son pensamientos que uno tiene cuando se hace mayor y que cuando eres joven nunca lo piensas ¿no? igual que cuando eres joven nunca piensas cuando yo que sé yo por ejemplo este verano estuvimos en Nueva York y cuando me fui dije a lo mejor nunca más voy a volver ¿no? cuando eres joven nunca piensas eso de que nunca vas a volver hubiera un sitio y yo ya pues lo voy pensando ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esos cristales están... voy a darles un repasito. Gracias. 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 Voy a acabar de aquí este video. Y nada. Pues deciros que paséis muy buenos reyes que si vosotras sois de reyes pues que ojalá los reyes se porten muy bien con vosotras y nos vemos en el próximo video. Mua. 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 Mua.